¡Daniel! ¡Suales! Y desde la sede mundial de la Coca-Cola, Atlanta fanáticos se disfrutaron por todo lo alto de Daniel's Amigos. Daniel's Amigos, por primera vez en Atlanta, en la sede mundial de la Coca-Cola. ¿Qué se siente tanta gente compartiendo aquí contigo? Tantos amigos. Se siente muy bonito porque siempre se ha tenido una gran afición aquí en Atlanta. Sabemos que hay muchísimos latinos y la gente que es lo más importante. Mariachis, comida, vamos a tener una rifa ahorita en un ratito. Vamos a tener de todo. Y me siento muy contento que yo pueda hacer esto para poder hacer sentir a toda mi gente en casa y que ellos me vayan a sentir en casa también. Esto es lo último. Siempre en Coca-Cola se vota con los eventos. Está bien bueno. Cuando tienes tú una situación de adversidad, probablemente con base en tu esfuerzo puedes salir adelante y desde luego Daniel es el mejor ejemplo de ello. Apoyo familiar es muy, muy importante. Recuerden que cuando tengan éxito siempre recuerden de quiénes fueron los primeros que creyeron en ustedes, los primeros que los apoyaron. Y esos fueron su papá y su mamá. Mi iPhone es ringing y le voy a responder. Déjame ver quién es Dani. ¿Qué tal mi Dani? ¿Cómo estás? Pues mira, mandándote un mensaje para esta carrera. Deseándote que tengas una buena carrera como las has tenido. Y concretar. Eso es lo más importante, concretar. Sé que puedes hacerlo. Sé que lo has hecho. Y no hay otra más que no desenfocarte y echarle ganas lo más que se pueda. Y vas a ver que todo va a salir bien. Un abrazo, mi hijo, un beso y nos vemos pronto. ¿Eso es padre? Sí, se me puso la piel chinita. ¿Qué sientes? No, se siente muy especial porque definitivamente no lo tengo aquí conmigo todos los días. Y poder tener el apoyo que tengo de él en eventos como estos es increíble. Creo que mucha gente, como dicen aquí, toma for granted lo que esto significa. Y no poder tener a nuestra familia cerca es algo que no es fácil. Y desafortunadamente y afortunadamente yo lo he tenido que vivir de esta forma por los últimos once, doce años de mi carrera. Pero creo que eso también me ha formado a ser la persona que soy el día de hoy. Pero el apoyo familiar siempre, siempre es el que es incondicional y el más importante de todos.